Jonás ha afectado tanto a la vida diaria de los estadounidenses de la costa noreste que ha llevado a los responsables del Congreso y el Senado a suspender las sesiones hasta el 1 de febrero. La suspensión de vuelos y el cierre de los dos aeropuertos de la capital les ha hecho tomar esta decisión. Este lunes también estarán cerrados el metro y las escuelas de Washington, Baltimore y Jersey City. Vecinos y autoridades de los estados afectados retiran la nieve para facilitar los accesos a sus viviendas y las quitanieves la que ha caído en las carreteras. Hay que recuperar la normalidad lo antes posible. En Washington las dotaciones económicas para retirar la nieve son 13 veces menor que en Nueva York. Por eso la alcaldesa ha pedido 4.000 voluntarios para ayudar a los servicios municipales. Ya se han apuntado más de 2.000 y ha hecho un llamamiento a los ciudadanos para que no salgan a la calle, ni utilicen los vehículos o serán multados. La tormenta ha dejado una veintena de muertos, la mayoría en accidentes de tráfico. En Virginia, donde se ha acumulado hasta un metro de nieve, se ha hundido el techo de una vivienda. Las 16 personas que vivían allí han sido evacuadas. Seguro que los estadounidenses afectados por el temporal no olvidarán fácilmente este fin de semana. Y el mal tiempo también causó estragos en China, pues más de 40 personas resultaron heridas tras las fuertes tormentas de nieve. Y Japón también registró un clima histórico, pues las tormentas acumularon unos 74 centímetros de nieve en el centro y en el oeste de ese país. Apenas un poco de escarcha, pero ha causado estragos. 43 personas hospitalizadas por hipotermia tras pasar la noche en un monte de Hong Kong para ver un espectáculo insólito allí, el hielo. En la antigua colonia británica, lo normal en estas fechas son unos 14 grados. En Taiwán aprovechan hasta el último copo. Hacía 44 años que la temperatura no bajaba tanto. 4 grados en Taipei, que es calor, al lado de la mínima que se alcanzaba cerca de Pekín. 43 grados negativos. De la Mongolia a China nos llegan estas imágenes. El agua hirviendo, que se congela en el aire. La pompa de jabón crujiente, por obra y gracia del frío. Y la pera martillo, más apta para el bricolaje que para el postre. Imágenes sorprendentes y rostros sorprendidos como los de estos niños en la isla de Amami, al sur de Japón, donde no nevaba desde 1901. Tengo 80 años y nunca había pasado este frío. Atestigo a este anciano de la zona. El aeropuerto de Nagasaki ha sufrido numerosas cancelaciones y las comunicaciones por tren están interrumpidas. El temporal avanza hacia el norte del archipiélago.